Bien, los motivos de la convocatoria son tres puntos. Pero bueno, el primero es contestar a la señora alcaldesa sobre las declaraciones que hizo Travis Rueda de Prensa el pasado viernes sobre las instalaciones de la Zorín. Bueno, su contestación fue que lo primero que tengo que hacer es hablar con la concejala de Educación. Eso es lo que hicimos. Estuvimos llamándola, no nos cogió el teléfono, estuvimos intentando hablar con ella aquí, no nos podía atender. Le mandamos WhatsApp y no nos contestó. Por lo tanto, yo creo que no tienen comunicación en el propio equipo de gobierno. Porque decir que no hemos contactado con la concejala cuando es la concejala a la que en ningún momento nos ha querido contestar, yo creo que es desconocimiento por su parte. O sea, al final es falta de comunicación en el propio equipo de gobierno. Luego decirle que nosotros recibimos las quejas de los padres. No todo el mundo recurre al equipo de gobierno, a la oposición también recurren. Nos informan, nos mandan fotos y nos juntan los testimonios de los alumnos donde nos informaban que no tenían luz, que no tenían agua durante días. Algo excepcional. Y luego decir que la situación que se da cuando se abre una instalación nueva, pues para nosotros no tiene sentido. Porque si la instalación no estaba en condiciones, pues lo que tenían que haber hecho es esperar hasta que estuviesen en condiciones y abrirla en ese momento. Nosotros fuimos allí, comprobamos que no había luz y nos extraña el que nos hable de esa manera como que nosotros no hablamos por hablar. A día de hoy siguen con luz de obra y esperamos que en breve nos hagan caso y pongan ya la luz en condiciones como debe estar. El segundo punto del que quiero hablar es hacer una aclaración también por las declaraciones que hizo la señora alcaldesa sobre nuestra postura con el tema de las medidas que había adoptado Elda. Nosotros decimos que desde el primer momento lo que dijimos fue que estaríamos al lado del equipo de gobierno, que apoyaríamos al equipo de gobierno y que esto era una lucha de todos. Pero bueno, como suele pasar a la primera autoridad municipal, cualquier cosa que venga de la oposición se lo toman como una crítica, como un ataque y sobre todo como una deslealtad, como suele decirme, que soy desleal a ella. Mire, yo la lealtad se la debo al pueblo de Petrel, se la debo a los vecinos de Petrel y no a ella, a su persona. Yo le debo la lealtad a la institución, pero la lealtad a ella creo que se adeben sus concejales. A los concejales de Ciudadanos no nos ha puesto ella, nos ha puesto el pueblo. Y a los políticos, igual que nos ponen, nos quitan. A la oposición y a los que hoy gobiernan. Eso que lo tenga claro. Luego dijo que por unanimidad los partidos políticos hayamos decidido. No, por unanimidad no. A esa reunión, a la que acudió mi compañero, se informó de las medidas que iban a adoptar ellos, que era ninguna. Por lo tanto, unanimidad no es. Nosotros seguimos en nuestra postura. Creemos que se deben adoptar medidas, igual que ha hecho Elda, para frenar los contagios. Otro tema que ella decía, que no han habido aumento de contagios. Eso lo dice la señora alcaldesa a la una del mediodía del viernes. La señora concejala de Servicios Sociales, a las 10 de la noche, nos manda un correo, el día de antes, diciendo que se suspendía al Consejo de los Dones por el aumento de casos en Petrel. ¿Quién falta la verdad? La señora alcaldesa, diciendo que no han habido aumentos, o la señora concejala, diciendo que han habido aumentos. Lo vuelvo a decir, falta de comunicación entre el propio equipo de gobierno, que se aclaren y digan qué es, si hay aumentos o no hay aumentos. Y eso he dicho por la propia concejala, a las 10 de la noche del jueves y a la una del mediodía del viernes, no habían. Les pedimos responsabilidad, les pedimos que nos falten a la verdad y, sobre todo, les pedimos transparencia. Yo tengo bien claro que el decir que todos los partidos políticos apoyábamos en no tomar medidas es una estrategia del gabinete de prensa del ayuntamiento. Está muy claro. Es decir, Ciudadanos por un lado dice una cosa y luego en Reuniones dice otra. No. Ese departamento de prensa, que lo pagan todos los vecinos, y ya ha pasado de ser el gabinete de prensa del ayuntamiento a ser el gabinete de prensa de la señora alcaldesa, pagado por todos, o sea, es decir, gabinete de prensa del Partido Socialista, pagado por todo el pueblo de Petrel, hace su estrategia. Pero no, nosotros seguimos diciendo lo mismo. Petrel debe de tomar medidas. Y no hemos votado nada. Se nos ha dicho la decisión del equipo de gobierno, que son 13, mayoría absoluta. Para lo bueno son ellos, para lo malo son decisiones en conjunto. Y eso no es así. Y el último tema es, bueno, pues la gran noticia que nos dio ayer, a través de los medios de comunicación. La fiesta de Halloween. Toda España ha suspendido las fiestas de Halloween, menos Petrel. Petrel estamos metidos en una burbuja, Petrel no tiene peligro, Petrel después de esa fiesta de Halloween no van a ver fiestas de cuartelillos. Bueno, pues yo creo que lo que deben de hacer es escuchar a la gente, escuchar al pueblo, que el pueblo está hablando, aunque ellos no quieran leer lo malo, pero el pueblo no quiere Halloween. Ellos yo sé que quieren porque buscan la foto. Pero no es tiempo de fotos, es tiempo de escuchar al pueblo, y sobre todo de, como he dicho antes, de responsabilidad. Que se tomen esto en serio. Esto es más serio de lo que ellos piensan. No es una foto y punto. Por lo tanto, lo que pedimos es responsabilidad y sobre todo, pues, transparencia. Muchas gracias y buenos días.